Soy diferente, sí. Tengo dos cojones también. Todo el que se relaciona conmigo se hace rico. No te asusta, no te asusta, que no te va a pasar nada, que todos son de la Leti. Valiente, que no respeto ni me adapta a esta sociedad que me da asco, porque la veo de triple moral. Pero soy feliz, y más con mi Leti. Gil molesta. Gil es difícil. Gil es peligroso. Gil... jorobarse con Gil. Soy autoritario, porque yo sé imponer en un momento determinado las soluciones rápidas, drásticas y rígidas, sin hacer concesiones a la galería. No soy igual a casi ninguno. Soy distinto, no soy normal. Solo estáis aborregados con el fútbol. El tema es muy sencillo. Para ser presidente aléctico en Madrid, con toda la inmodestia o modestia, no se puede ser pobre. Hay que aportar algo de dinero. Yo lo decía, hay que aprovechar la popularidad de Gil. Hay más de 5.000 personas. Cierra, cierra ahí, cierra ahí. Hay más de 5.000 personas. Bueno, es el directo, ya sabes, ¿no? Que no vamos a hacer locuras. Que una peseta que se paga, no se paga si no la firmo yo. Yo respeto al que se hace respetar. El hombre, por naturaleza, es un injusto. El Atlético de Madrid necesita un gran revulsivo. Y claro, vete a contar los cracks que hay hoy en el mundo. Van Basten en el Milan, el otro en tal, el otro en tal, el otro en tal. Los que verdaderamente son grandes craps, es hoy futre con 21 años. No esté pendiente del resultado de cada domingo, en el sentido de que como patrimonio, si el balón entra, es un club fuerte y si no entra, se hunde y se arruina. Yo digo medios de información terroristas, sensacionalistas y amarillistas. El mayor de los desprecios para todos vosotros. Y lo digo yo. Aquí mandamos nosotros. Y aquí nadie va a influir en que hagamos lo contrario. Y a partir de ahora podéis decir lo peor de la gana. Que me dais asco. Y he terminado por ahora. Yo creo que estoy aquí hoy más que nada porque se me juzga por una forma de actuar. Porque soy el único empresario español, presidente de un club, que en estos momentos he traído a figuras del fútbol, pagadas por mi dinero, y he firmado en el Consejo Superior de Deporte la garantía de que cualquier pérdida será sufragada a mis expensas. Cosa que no ha hecho ningún presidente en la historia. Los futres extraños, sus cosas, le han equivocado, ya se ha dado cuenta y no pasa nada. Esta semana también, quizá incluso mañana, ¿qué está diciendo usted? A un imbécil que hay ahí. Es igual. Es que yo soy rico y vivo feliz y me sobra de todo. Y el socio, futuro abonado accionista, le trae sin cuidado cómo se administra un club o si cobran o si no cobran los jugadores. El árbitro hace su trabajo tan decentemente, con tanta honestidad y tal, pues tienes que felicitarle y nada más. Nos hemos quedado luego con nueve, ¿no? Parece ser. No lo hemos merecido también porque claro, cuando se está provocando demasiado. Pero que esto, el fútbol no tiene remedio, no hay solución. Nadie que tenga dinero, que esté en su sano juicio, puede invertir en el fútbol cuando hay unas estructuras totalmente obsoletas y corruptas. No hay derecho. Esto es expulsión, hombre. No hay derecho. Otra tarjeta no. Es el directo a la calle, hombre. El robo sistemático lo vamos a evitar. No hay derecho. Esto es una corrupción. Y esto es una adulteración de la competición. A mí que me inhabiliten estos gilipollas. Va a fichar a un jugador importante y me he enterado que es maricón. Digo, no, ese no le meto en el vestuario. ¿Por qué? ¿No es usted? Porque me he enterado. Iba a fichar a un jugador y tal, me he quedado helado. Realmente faltará que dijeran, Gil tiene uno de estos allí. ¿Sabes por qué quiero ser alcalde de Marbella? Porque me gusta esto. Porque tengo intereses como tú a lo mejor. Por ahí llevan los tiros, por ahí llevan los tiros. No, no, que tiros, no te confundas. Yo quiero, cuando te dicen, es que quiere vender sus pisos. Claro, y que sigan los extranjeros aquí y que haya seguridad en las calles. Por si no le hacemos nada, esto se hunde. Y si no lo salvamos nosotros, ya verás, dentro de poco no vendes ni un pantalón. A ver si le matan, a ver si le matan, de verdad. Más que lo he dicho, ya no lo pueden ir. Como lo has visto, lleva a todos los partidos haciendo el ridículo. Igual se cae por una señorita y está simulando nada más que le lesiona. Mil millones la he subido a la plantilla del Madrid porque entró al trapo el que tú sabes. Como tira con pólvora ajena y luego va de Egipcio, pues va bien. ¿Saben los egipcios ahora una raza nueva o no? Yo soy antimadridista, 100%, disfruto y pendiente del rayo, 1-0, 1-0, 1-0. Y cuando pitaron el final ya, vamos, eso es ya el mayor gusto del mundo, ¿no? A ver, en la Copa de Europa, nosotros, el Atlético de Madrid. Qué raro, oye, es curioso, somos nosotros. No el Madrid, Atlético de Madrid. En la Copa del Rey, ¿qué ha pasado? Ah, no, que el Barça le orce pilló. Fíjate que alegría me entra. Y conmigo el señor Núñez lo va a tener claro, a no ser que cambien de presidente. A las personas les tratamos como personas, a los golfos como golfos. Entonces, como la persona con la que tengo que hablar es un señor, tengo que dar un tratamiento de señor. Yo al cuarto de hora le dije, hay que ver la prima que les han ofrecido. Porque no es normal. Un equipo que no se juega nada, no entra a matar como han entrado. Pero me es igual. Yo les felicito, que tengan mucha suerte, pero están en segunda. Que es donde tienen que estar. Y nada, es tonto lo justo. Y el presidente es amigo mío y él lo sabe. Y yo no voy a decir nada porque él no tiene nada que ver. Al principio del partido hablaba usted y decía, las primas son buenas y no me quejo. No, no, pero es que hay veces que ves a un equipo que se deja la piel de tal manera y hostiga y entran con todo y tal. Eso no es bueno para el fútbol, te lo digo yo. Yo pienso así. A mí me da igual lo que digáis vosotros, lo que queráis. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Y punto! A mi amigo le doy un abrazo porque es mi amigo y él no tiene nada que ver. Porque si me hubiera hecho caso, estos que hoy se han dejado la vida ahí, se la tenían que haber dejado durante la liga para no haberle descendido. Eso es lo que hay que hacer los profesionales, no hoy. Me dicen predicador de estos los babosos, pero es igual. Nosotros vamos a lo nuestro, el Atlético Madrid por encima de todo. Y al que no le gusten nuestras formas, verás como España entera se va a involucrar en la nueva filosofía de las 50.000 acciones. Vamos a poner socios en toda España, a mil pesetas la acción. Mañana voy a lanzar la emisión. Encima, el tonto que ha puesto el dinero, ha robado. Iba a haber traído un ordenador de estos que venden en informática y un robot. Al robot le ponía el cerebro y le ponía en el centro del campo. Pero he consultado, me ha incertido el humor, he consultado a las autoridades deportivas y me dicen que un robot no se le puede dar de alta todavía. Entonces tengo que buscar una persona humana, un gran deportista que supla al robot. ¿Llevan esto una hora? Yo voy donde me lleven, a mí me da igual. Ya, ya, ahora yo, como si no me llevan a casa, como si me llevan a, yo qué sé, donde quieran. Hermanos y de la madre que os parió a todos conmigo. ¡Os quiero, os quiero! Nunca he ponido a querer tanto a una gente como vosotros. Soy emocionado, es verdad. No, 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 no. San Pedro eso. He traído una camiseta, ¿la has visto? La de Freedays. Me han dicho que hay una tienda de estas, un restaurante en el Bernabéu. Freedays. 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 Bueno, ya que sois políglotas todos, ¿no? El Follow Hill. Empieza el Follow Hill. Tonight is very nice for me. It's very important. The translation is very simple. Now it's very easy. Claro es donde voy ya, ¿eh? Me estoy excediendo, ¿eh? Yo creo que me voy a pasar, más que Shakespeare. Oye, perdonad por el uniforme que es el de verano de aquí, que aquí estamos en verano, ¿no? Contigo un par de cosas. Es que aquí si me pongo un abrigo es para... no hago promoción. Lady Di yo creo que tiene el matrimonio descompensado. El príncipe Carlos este le tendría que hacer una entrevista porque da la sensación de que no atiende bien a Lady. Yo soy un tío. Y yo voy a la prisión y voy donde haya que ir. No me tengo que esconder ni simular. Pues efectivamente hay unas encuestas que dicen que Jesús Gil es más conocido que todos los líderes políticos, incluso con irreverencia que el Papa. Pues eso, el dinero puede ser una droga. Qué duda cabe que, utilizado bien como un gran medio, el dinero es válido para hacer feliz a mucha gente, para crear riqueza que haga feliz a la gente, para tantas y tantas cosas. El dinero es bueno, en general, siempre que se utilice, en beneficio de todo el mundo. Jesús Gil no es el problema. Él la soluciona a los problemas. Y ellos lo saben muy bien. Así que menos ja, 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 ja. Y más ayudar a Jesús Gil. Pienso que es lo bonito que ese hombre que nos está viendo ahora, esa mujer, ese niño, que diga, hombre, este hombre por lo menos no engaña. Los bulldozer, bulldozer, máquinas. Para excavar ya. Como no me gustan los tíos, pues lo veo un poco raro. Pero también hay que entender, porque sabes que yo no me imagino con un tío en la cama, igual que yo así mirándole y tal, y digo, oye, me parecía raro. Pero a la hora de la verdad, no tengo más remedio que respetarlo. Y sobre todo, si fuera mi hijo, o mi hija que fuera lesbiana, o prostituta, creo que la ayudaría siempre, la respetaría siempre, y sería su mejor amigo. El vitalicio que dice que el Madrid tiene que ganar como sea. ¿Qué me dices? ¿Eso está escrito? Ahí está, que la costumbre hace ley. Y entonces yo te voy a demostrar cómo funciona el sistema. El Madrid lo ha hecho muy bien, el Madrid tiene un colonialismo deportivo a base de que te cede jugadores y no cobra un duro, te los vende y no los cobra, te podía citar varios, el Pardeza, el Chotorena y tal. El otro día había una movida de una censura, un voto de censura que íbamos a hacer, y había cuatro presidentes esperando hablar a don Ramón, porque le tenía que dar el mandía al uno, bueno, ese es el colonialismo deportivo, que luego los pobrecitos están obligados a callar. Sí, de acuerdo, que se han pagado en A o en B las normas de todos los sitios. Farento, porque no me puedo deprimir, porque no puedo venirme abajo, porque es un lujo que concedo entonces y ya me tengo que suicidar. Jamás ha ocurrido en el mundo, es cuestión de Guinness. Se presenta por primera vez alcalde y barre. Necesito barrer, porque barriendo y echándolos a esos, automáticamente Marbella será lo que yo quiero. Gracias. Invierte en lo más caro que nunca perderás nada. Digo, digo exactamente, digo exactamente lo mismo. ¿Quieres que empecemos ya? ¿Cuándo quieres? ¿Cuándo quieres? No me vas a molestar de momento. Te estoy diciendo la cosa que te vamos a molestar a nadie. Te digo cuando quieras. Yo te lo digo cuando quieras. Yo te digo cuando quieras. Te digo cuando quieras. No me vas a ver si te voy a nadie aquí de momento. ¿Cuándo quieras? Cuando quieras. Cuando quieras. Un chorizo. ¿Cuándo quieres? Tú sí que eres un hijo de p***, ladrón. Tú sí que eres un hijo de p***, ladrón. Y el hombre que surgir no lo vuelves a utilizar en tu p*** la vida. Y has faltado a los votantes de Marbella. Quieto, presi. Quieto, quieto, joder. Quieto, presi. Que es un hijo de p***. Que es un hijo de p***. Eres un hijo de p***. Abre. A este le voy a poner delante. A mí. A mí porque me vas a poner bien, hombre. Tú quién eres para hablar de mí. Tú quiénes para dirigirte a mí, desgraciado. Habéis faltado a Marbella. Habéis faltado a todos. Habéis insultado. Y estáis siendo unos chorizos. Ahora tú fueras que a ti no te conozco. Venga. Sale aquí solo conmigo. Si vienes tu mierda. Si vienes tu mierda. Si vienes tu mierda. Si vienes tu mierda. Eres un montón de mierda. Un montón de mierda. Un montón de mierda eres tú. Tienes que te pegar otra igual. Dame otra igual. Pero es que voy a devolverte. Tienes que devolver algún día. Algún día. Y tú, hijo de p***. No loco para nada. Te la devolveré algún día. Algún día yo te la devolveré. Cuando quieras. Yo te jode p***. Hombre de Jesús. Eres un p***. Hijo de p***. Hijo de p***. Tú. Tú eres un hijo de p***. Tú. Tú eres un hijo de p***. Baja. Que te parió. Baja. Baja desgraciado, payaso. Baja. No tienes tu... Cualquier es tu mente, persona. Eres un hijo de p***. Calamidad. Es un ladrón. Calamidad. Ahora. Hombre. Venga, 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 hombre, que hay que romper la cabeza, hombre. Nunca a favor de la violencia, sin la inteligencia, yo he cometido un error que es como si sales allá de golpe, te llamo un hijo de p*** y tal, ¿qué haces? Pues no sabes si le das o no le das, pero por mi cargo cometí un error y pido perdón. Yo he dicho ya viva Franco, ya viva España, ya me da igual, lo único que les he dicho es que a lo mejor si tuviera Franco no había tres secuestrados. No sé lo que es la derecha, no sé lo que es la izquierda, no sé lo que es los rojos ni los nacionales, no lo sé, no entiendo eso. Entiendo solo de lo que es un país que quiere vivir mejor. Vamos a hacer una colección de jeringas de todo tipo, es una vergüenza. Si nosotros no entendemos que el bien colectivo es el que tiene que primar, porque ese es el que nos dará la riqueza para todos, es imposible. Solamente tienen la litrona, la discoteca y lo otro que es peor. Te pintan como el desestabilizador, te pintan como el que das bocaos permanentemente. Y no señor, soy la persona que más antiviolencia del mundo. Yo no soy tan imbécil como para hacerme acreedor de las querellas con las que me amenazan permanentemente, que ya según esta teoría tenía pensado abatir el Guinness en cuanto al número de querellas por español. Villarejo que no tiene conciencia, que no debe ser humano, que debe ser un mal bicho en persona y en familia y en todo, se tiene que morir. A mí me pueden meter en la cárcel, me pueden decir mafiosos, narcotraficantes, me pueden decir todo. Pero creo que han ido a darme directamente en el centro del corazón. Vamos, esto sí que te lo puedo decir. Porque para mí el Atlético de Madrid es mi símbolo, mi vida, no es un negocio. Es un negocio. Ya no hay dinero negro para pagar a los jugadores. Se ha hecho correctamente. Y por mucho que investigue la fiscalía, que me persigue a muerte, como sabéis, y por mucho que el rubí ese, que está a las órdenes de él como brazo ejecutor en el club, poniendo buena cara, me da asco. Pero tú quién eres, si tú no eres nadie aquí. Lo único que me motiva y me mueve es el salvar al equipo, si es posible. Hay que rozar el milagro. Y yo soy Jesús, pero todavía no soy Jesucristo, ¿no? Pero vamos, con toda la modestia vamos a tratar de conseguirlo. Soy un perseguido político, lo sabe toda España. Me voy a ir a España hasta que esto cambie. Nadie puede decir que yo he metido mano al cajón. Con vosotros, hasta la muerte. Yace un imbécil que creyó que las cosas podían ir mejor o algo así de esas cosas. En la lápida tenían que poner aquí yace aquel que cantó las 40 a los imbéciles, aquel que hizo y dijo lo que le dio la gana, aquel que fue el cómplice de todo un pueblo, aquel que sintonizó como nadie con la realidad de la gente lisa y ana, aquel que fue un tío cojonudo. Yo quisiera morirme, lo he dicho, ya tengo ahí la crista en la almudena, pues con una bandera del Atlético de Madrid. No digo la de España, digo la del Atlético de Madrid, que sea la que quiero. Si me das de baja del censo ya, si me das de baja de la vida, si me das de baja de todo, bueno, por lo menos podrá decir alguien, pues ahí pasó un Quijote que se creía que sabía algo, el pobrecito no sabía nada, pero mira por dónde ganó e hizo un doblete. Ese es el epitafio. Muchas gracias.